Se oyen bucios, como digo, en el ambiente, y cuando se oyen bucios en este espacio radiofónico es para recordar la presencia de un pueblo, de una forma de ver la vida, con la paz, con la palabra, con los sentimientos, algo que muchas veces, pues bueno, no está presente en el día a día. Nosotros queremos hacer ese reducto, ese paréntesis necesario para saludar y para ver la bondad del ser humano a través de unos ojos que te miran, y quizás ahora conociéndolos con su palabra, una razón para decirle un sí a la vida. Así que, como les dije antes, tan mirt, hay cámaras acá, sean bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, tan mirt. Tan mirt. Bueno, a defensa de todo ello está Elías y Marisol también, de ese grupo de aquí de los Realejos, con respecto a esa manifestación. Yo les dije a ellos, quintiliano, que es compatriota suyo, que son italianos, ¿verdad? Sí. ¿De qué parte de Italia son? Treviso. De Treviso. Treviso es una ciudad medieval cerca de Venecia. De Venecia. La de las que son con unas grandes también... Esos son más de la Toscana. Ah, de la Toscana. Cerca de Florencia. De Florencia. Treviso es más cerca de Venecia. Sí. Como media hora. Media hora. Bueno, muy bien, pues, Treviso. Muchas gracias por estar aquí. Yo les decía eso de quintiliano, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? A ver, entonces, ¿me dicen sus nombres, por favor? Nelo Toneto. Y Vilma Marcón. Muy bien, como digo, bienvenidos. Ustedes están de visita en el centro que se encuentra aquí, en Los Ralejos y en La Hortava, ¿verdad? Sí, estamos ahí en el ashram, nosotros llamamos ashram, viviendo con los que desean compartir con los otros momentos de vida, momentos de renovación, así, ¿no? Sí. Compartiendo, compartiendo momentos bonitos. Siempre que vienen aquí, les hago la pregunta, lógicamente, el hecho de que, ¿cómo fue que entraron? Creo que nosotros los entrevisté, yo los entrevisté a través de online, ¿no? Y que me dijeron cómo fue su, digamos, entrada en el proyecto de ashram, ¿no? ¿Cómo fue? Recordamos a nuestros oyentes, ¿cómo fue? Sí, fue una búsqueda. Fue una búsqueda de mí misma, puedo decir, de nosotros mismos. Érabamos un poco hippie, porque eran los años 78. Y antes, claro, hemos vivido la temporada de los hippies. Sí. Y en esta temporada se busca, se busca, se buscaba algo de nosotros mismos, algo de interior, podemos decir, la espiritualidad en forma laica, ¿no? Sí, cierto. Y entonces, cuando hemos encontrado nuestra asociación, que es una asociación internacional, entonces hemos dicho, sí, esto es para nosotros, porque es una espiritualidad laica, es meditación, es yoga, pero sobre todo es un trabajo sobre nosotros mismos para, podemos decir, desarrollar lo que verdaderamente somos, ¿no? Porque a veces estamos muy abiertos a todo lo de afuera, pero los de adentro no los buscamos, porque buscamos el éxito en la vida, el dinero, el trabajo y todo eso, y sobre todo en la adolescencia nos miramos hacia adentro. Nos hacemos muchas preguntas y después, claro, lo dejamos, porque creamos el trabajo, la familia, todo eso, y nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces, esto nos ha estimulado para poder entrar, para poder continuar este trabajo, este sendero, podemos decir, de realización. Nelo, a mí me gustaría, porque, claro, escuchándola, uno se retrotrae a la década de los 70, la psicodelia, el tema del hippie y demás, y quizás a lo mejor para aquella época sí, pero hoy en día estamos hablando del siglo XXI. ¿Ha cambiado para bien? ¿Hay más espiritualismo laico, como dicen? ¿Hay más autoreflexión? ¿O quizás los jóvenes, pues, necesitan también de una guía más RAM como ustedes para sacar adelante eso? Bueno, yo creo que se ha hecho un pasito adelante. Este pasito no siempre es visible, ¿no? Así que, de una mirada superficial, podríamos decir que no vamos bien, que necesitamos mucho de esta búsqueda de sentido de la vida, de espiritualidad. Sí. Pero, realmente, si miramos desde otro ángulo, nos damos cuenta que, en general, en el corazón de la gente, algo ha cambiado. Sí. Algo ha cambiado. Algo, sobre todo, en cuanto al respeto de la vida, respeto del ambiente, de los animales, de los seres humanos, algo sí. Esto se ve no tanto en el consumismo que todavía sigue en nuestra vida, pero se ve en las relaciones humanas que tenemos, aunque haya guerras, ¿no? Sí. Aunque haya guerras, pero también se ve en las relaciones humanas algo diferente, algo más profundo, algo que me hace pensar que tú te reflejas en mí. Y yo me reflejo, me reflejo en ti. Hace un tiempo, tuve ocasión de hablar con un joven que me dijo que, bueno, no tan joven, 40 años, pero bueno, que me dijo, dice, Isidro, me pasó algo en la vida. Yo era una persona profesional, trabajador, una persona que pensaba mucho, muy material, en ahorrar dinero, en gastar dinero, en trabajar, trabajar, esto, lo otro, ser siempre muy comedido con... Comenzar los ingleses con un plan, con un timetable, todo bien preparado ahí. Y de buenas a primeras, sucede algo en mi vida, me doy un batacazo a nivel personal, de familia, de trabajo, y me quedo sin nada, prácticamente. Con mis hijos, yo antes, mis hijos se iban con mi esposa y yo les mandaba a los restaurantes más caros, o íbamos a comer a una de esas franquicias de vez en cuando cuando podía. Y ahora resulta que me he dado cuenta, dice, he llorado, porque he ido con pan, un pan, aquí se llama chorizo de perro, que es como sobreasada, es decir, para untar, ¿no? Es como algo para untar, ¿no? Que es muy barato, digamos, que la gente lo compra porque es barato para comerse un bocadillo. Y dice, y lo he disfrutado más ahora, empiezo a vivir, con 40 años, empiezo a vivir. Y claro, es una de las personas que también obviamente se llega al proyecto de Ashram, y entonces pues ahí es donde uno se las ve en la vida, ¿no? Sí, esto viene de descubrir el sentido de la vida. Y ahí está toda la clave, ¿no? De todo el camino de la vida de una persona, ¿no? Si una persona se deja vivir de la vida, pues no es protagonista, ¿no? Simplemente hace lo que hacen los demás, vive como los demás, y todo es en función de los demás. Así que la vida te está viviendo, tú no vives a la vida. Tú empiezas a comer, a vivir la vida cuando te estás preguntando, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tienen las cosas feas y las cosas buenas también de la vida, no? Entonces, ahí uno va descubriendo valores. Y cuando descubre valores, son valores eternos, valores interiores. No son valores como joyas, ¿verdad? Que uno deja aquí, ¿no? No son valores de comer bien, o tener coche nuevo, o casa mejor de la otra, ¿no? Pero cuando uno descubre los valores verdaderos de adentro, no hay lugar donde no esté bien. Porque él está bien. Eso es lo bueno, ¿no? Estar bien con sí mismos. Entonces, cuando uno queda bien con sí mismo, está bien en sí mismo, no tiene problema, no hay por qué pelear con los demás. No hay enemigos, no hay nada, porque él vive ya una dimensión espiritual, porque espiritual quiere decir sentido de las cosas. Quizás a lo mejor estamos hablando de que ese yo interno tiene que fluir hacia afuera, no se tiene que quedar. Mucha gente me dice, yo no era capaz de decir nada de esto que te estoy diciendo ahora, pero lo pensaba. Es decir, en mí yo interno, yo pensaba de esa manera, pero me daba vergüenza el comentarlo, el decirlo, porque era diferente, porque me salía de lo establecido. Ya era un raro, un extraño. Sin embargo, cuando decidió dar el paso, se sintió liberado. Esa es la vía de la autenticidad, podemos decir, ¿no? Porque a veces tenemos muchos, como se puede decir en italiano, se dice compromisos, o estamos muy atentos a lo que dice la gente, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto no nos permite ser verdaderamente lo que somos, ¿no? Y claro, hay que encontrar el justo medio, ¿no? Sí, sí. Porque a veces estamos un poco lojos y así, ¿no? Pero sí, eso es importante, ser auténticos. Lo que somos nosotros y verdaderamente poner afuera, ¿no? Poner afuera lo que pensamos, lo que pensamos, porque por medio de la relación, por medio del diálogo, podemos verdaderamente entender más la sociedad, la gente. Porque si no hay diálogo, es solo un diálogo en nosotros mismos y por medio de la relación, es estar en la sociedad en forma auténtica, ¿no? Bueno, nosotros el 19 del mes de mayo que viene, cumplimos 33 años ya. Felicidades. Muchas gracias. Y una de las cosas que hemos aprendido, cuando al principio de la época, de la era de internet, de todos los, digamos, agentes sociales, de todos los medios, ¿no? Nos decían, la radio desaparece. La radio no la va a escuchar nadie. Y yo siempre decía lo mismo. Yo dije esa expresión de que siempre recuerdo. Que aquí le dijo el libro a la radio, imagina conmigo y serás inmortal. Hace falta la palabra, la oralidad. No solamente en el aparato fonador. Yo que estudié filología, recuerdo como en el dibujo nos ponían el aparato fonador, todo lo que es, los elementos para hablar. Sin embargo, que es una corrección con todo mi respeto y toda mi humildad que yo le hice en su diálogo, oiga, se le olvidó poner algo. ¿Cómo que no está todo el aparato fonador? No, no, no. Ustedes me ponen la garganta, el esófago, la lengua, los dientes, me ponen todo, pero le faltó los oídos y obviamente el corazón, la conciencia, el espíritu, como quieran llamarlo. Pero si no se escucha, es muy difícil de que uno pueda tener. Si no hay dos, no se puede. Y además la intención, se puede decir, ¿no? Porque, por ejemplo, en la meditación, en el yoga, se utilizan los mantras y depende de nuestra intención interior, ¿no? De nuestra percepción de nosotros mismos interiormente. Entonces, la palabra llega a ser un logos, como se dice, ¿no? Sí, cierto. Llega a ser algo muy fuerte, ¿no? Y lo que dice, entonces, es un diálogo interno consigo mismo. No tienes que ser amigo tuyo, tienes que hablar contigo mismo, en cierta manera. Para poder explicar después en forma verdaderamente auténtica. Bueno, Nelo hace como diciendo, sí, pero, sí, pero, una adversativa. Porque de esta forma quedaríamos en el hablar. Sí, solamente. Hay que aprender a escuchar. Sí. Eso es lo más valioso, saber escuchar. Y para saber escuchar, necesita darle atención a alguien. Y la gente lo que quiere es atención. Sí. Por eso trata de hablar, de hablar, de hablar, para hacerse, ¿no? Escuchar de la gente. Pero nadie quiere escuchar. Entonces, si nosotros conocemos el silencio que hay adentro, podemos aprender a escuchar. Sí. Por eso hay que ponerse mentalmente en el silencio. Esto quiere decir mente limpia, sin ruidos. Sin ruidos, sí. Exacto. Bueno, hay una cuestión que es fundamental. Recuerden ustedes que no hay luz. Para que exista la luz, tiene que existir la oscuridad. Claro. Para que exista la música, tiene que haber silencios. Para que la palabra llegue, fluya, tiene que haber momentos para que la persona adquiera. Y muchas veces, pues quizás a lo mejor falta eso. Lo que pasa es que yo decía antes, sobre todo, el hecho de que muchas personas no se oyen a sí mismas. Se infravaloran. Mucha gente que ha estado en el proyecto de SRAM han venido y han dicho, yo antes tomaba pastillas. Me recetaba. No quiero decir que tengo en contra con respecto a la medicina alopática, que es la tradicional. Pero yo reconozco que él me decía, mi propio médico me recetaba a mí, camina, habla, relaciónate. La pastilla lo único que hace es reconducirte, pero no es un tratamiento para toda la vida. Además que es nocivo, es malo si lo continúas. Y descubrir el proyecto ha sido muy bueno para muchas personas que le miras a los ojos y mirándole a los ojos te das cuenta tú cómo han cambiado. Tienes dinero, te pones una ropa cara. Tienes hambre, te comes. Pero cuando tú miras a los ojos, yo he visto en los ojos de muchos miembros de SRAM aquí y he visto algo que no se ve en una comida, no se ve en el lujo de la ropa que lleva puesta. Eso es en realidad el único solar que tenemos. Es ese, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, sí. Así es. A mí me gusta, por ejemplo, la música. Sí. Pero cuando me dicen algunos jóvenes si me gusta el rock, me gusta el metal, etcétera. Sí. Y no, yo digo, no, no me gusta. ¿Y por qué? ¿Cómo es? Es que le faltan silencios. Le faltan pausas, ¿no? Sí. Porque es un ruido sin pausas, sin ruido, 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 ruido. Esto me cansa mucho y no le encuentro sentido. El sentido de la música tiene que ser armonía en los sonidos. Sí. Y tiene que estar, tiene que verse el fondo y el fondo es silencio. Sí. Esto es, wow, fantástico. Bueno, pues pasa lo mismo con lo que es en sí la comunicación. Nosotros en los medios de comunicación hay un canal, hay un código, como todo internacionalmente, pero si no dejas que la persona adquiera que sus cromosomas rápidamente, ¿no? En este caso, y bueno, más que los cromosomas, lo que es en sí la capacidad humana de entendimiento, ¿no? Porque hay veces que pocas palabras hacen mucho. Sí. Si son bien escuchadas, lamentablemente muchas veces son para el mal, no para el bien. Pero en realidad nuestra tarea es el bien, ¿no? Y yo creo que de por sí la naturaleza humana no es mala, es buena. Como cualquier ente, yo creo que existe muy poco, hasta incluso el tigre más fiero cuando nace es un gatito. Es decir que todos nos hacemos como espíritu, ¿no? En este planeta, ¿no? ¿Cuánto tiempo se van a quedar por aquí? Nos quedamos hasta el 8 de abril. Ah, bien. Entonces es una semana. En realidad ya estamos de aquí desde la Semana Santa. Ajá. Y nos quedamos hasta el 8 de abril y vamos a dar algunas actividades. Haremos algunas actividades. ¿Dónde van a llevarla a cabo? En el Ashram Arautapala. En la Orotava, sí. En la Orotava, que se encuentra en la Florida. Sí. La Honduras 13. Sí. Y allí haremos un taller de tantra. Nosotros principalmente, pero no solo, hacemos tantra y enseñamos tantra. Entonces será el 5 y el 6 de abril, de las 11 a las 19 de la tarde. Sí. Y todo el día. Porque ahí podemos estar juntos en un lugar maravilloso porque está en medio de la naturaleza. Comer juntos, trabajar juntos. Es una zona que no hemos estado, no hemos hecho programas arriba porque Marisol y también el día nos han invitado y la gente que ha estado aquí. Pero no hemos estado todavía. Pero tenemos muchas ganas porque sabemos del cuidado y de cómo ven la naturaleza y la agricultura ecológica. Sí. Es algo que queremos nosotros establecer y, por supuesto, productos, como decimos aquí, de kilómetro cero. Exacto. La misma cosa se dice en Italia. Igual en Italia. En Italia. Es igual. Sí, claro. Y además haremos una meditación esta noche, esta tarde, a las 6 y media de la tarde, en Playa Jardín. Sí. Que es, hay un punto de reunión en el kiosco. Entonces haremos una meditación hacia el mar, para poder así equilibrar nuestras emociones, porque el agua del mar ayuda mucho para equilibrarnos, ¿no? Y además haremos una charla teórico-prática de Tantra en la Casa de la Cultura de los Realejos, ¿no? Y a las 6 de la tarde. Este es el 4 de abril, el jueves 4 de abril. El 4 de abril. Bien, para que la gente pueda entender un poco más de lo que es el tantrismo, el tantra. Porque la gente tiene una idea que el tantra es algo como sexo exótico, ¿no? Sí. No, no es así. No. El tantra es un estilo de vida natural. Sí. Que busca lo alto, que busca el sentido de las cosas, que busca ser. Entonces, así es un sistema más o menos similar a la yoga, pero la yoga es como ir un poco afuera de la realidad, ¿no? Sí, cierto. Un poco retirarse, etc. El tantra es lo mismo, pero siendo en la realidad, en la vida, en el trabajo, en todo lo que necesitamos estar. Alguien me dijo en su día, bueno, estuvimos hablando precisamente de ese tema relacionado también, como no, es una de las partes del tantra con el tema del sexo, con la armonía en la pareja, ¿no? Y me decía, lo que es sentir el aceleramiento del corazón, de verte cómo tu cuerpo físicamente reacciona desde el punto de vista no solamente de fluvios, sino también, por supuesto, de ese espíritu. Cuando uno, pues, está enamorado, cuando, pues, también el espíritu lo está, ¿no? Entonces, el tantra le da esa, digamos, que armonía, que, bueno, que fue muy querido. Uno de los cursos que se hicieron fue muy seguido y muy avalado por las personas aquí, ¿eh? Sí. Muy bien. En realidad, vamos a desarrollar más nuestros sentidos. Y los sentidos son muy importantes para una relación, para nosotros mismos, pero además con nuestra pareja, son fundamentales, ¿no? Porque cuando desarrollamos más el olfato, o el oído, o el gusto. Cierto. Claro. Sí, claro. Es algo que nos amplifica la vida. Y que se enseña, es decir, muchas veces no sabes que tienes esas cualidades que se desarrollan a través del conocimiento. Entonces, Arran ha sido un ejemplo para mucha gente que ha podido acceder a esa información que ahora, ahora me dicen ellos, hablando con Elías y con Marisol, que ahora es vital en sus vidas. No lo tenían. Eso, ahora no puedo vivir sin ellos. Porque antes, eso es una cosa muy bonita que yo pensé y me dijeron, Isidro, es exactamente lo que pienso yo. Antes, los sentidos, los cinco sentidos iban por un lado, mi espíritu iba por otro. Ahora no, ahora lo siento conexos. Claro. Eso es, eso es, ¿no? Eso es. O sea, conocerse a sí mismo a través del otro. Sí, sí, sí. Eso es mantra. Sí, sí. En cierta manera, verse reflejado en la otra persona, en las afinidades. No solo reflejado, sino buscar este ser que es común a los dos. Así que es más que reflejado. Sí, y que no tiene que ver con algo físico, tiene que ver con algo que nos une y que no sabemos. Un poco todo, un poco todo. También el físico. Sí, también, también el físico. Es importante. Es físico, es importante. Es ético, espiritual, mental, todo. Hay personas que incluso no se conocían de nada y que en un momento determinado pensaban lo mismo, sentían lo mismo. Cuando iban a hablar, coincidían en las palabras. Es decir, había una fusión espiritual muy buena. Algo que lógicamente se podrá explicar ahora, porque todo el mundo científicamente ya dice, no porque está en la relación de la otra, pero hay cosas que en realidad yo creo que son muy difíciles de entender, pero se perciben. Esa es la percepción sutil, podemos decir. Por ahí vamos en la propuesta que hacemos. Bueno, pues en esa propuesta aristotélica, por un lado, y platónica, por otro, somos muy demiurgo, yo somos mucho de Platón también. Somos muchos, ¿no? Hay que crear. Decía Ralph Waldo Emerson, un filósofo metafísico y también escritor norteamericano, que tú eres aquello que creas, pero no en el sentido de creer, de religión, sino de crear. Poner un pie delante del otro ya es crear, sentirte, ¿no? Y entonces quizás ese es el momento en el cual uno se tiene que sentir demiurgo propio y afrontar ese reto en la vida. Bueno, es un placer siempre tenernos por aquí. Y me gustaría tener mucho más tiempo, pero ya es el que dispongo. Y agradecerles, antes que nada, el que estén aquí. Nos están viendo también a través del Face. Ah, qué lindo. Y tenemos también, la entrevista está siendo grabada también para el Facebook y para el YouTube. Así que para Italia, para todo el mundo, para todo el planeta. Muy bien, muy bien. Así que muchas gracias, Tan Mirt. Tan Mirt, Tan Mirt, gracias mucho. Muchas gracias, nos ha sido un gran placer. Bueno, y nosotros en las redes sociales, recuerden también en la propia página y demás que pueden encontrarlo, tanto todos los actos que citaban anteriormente, como los que se tienen de cara al futuro, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias. Muchas gracias.